La mano arriba, sin una sola, a media vuelta, danza tu duro, no te canse ahora, que tu solo empieza a correr la cabeza. Danza tu duro, la mano arriba, sin una sola, a media vuelta, danza tu duro, no te canse ahora, que tu solo empieza a correr la cabeza. Danza tu duro, ay quien puede tomar la fuerza del mar, que se mete por tu pena, la caliente del sol, que se te metió, ay no te deja quieta nena, quien me le va a dar eso, que al cual la teco de la picadera, y ese fuego me lleva a correr el trilecho, como te tienes la mano arriba, sin una sola, a media vuelta, y sacude duro, lo que quiste ahora, que tu solo empieza a correr la cabeza, y salte tu duro. Danza tu duro, la mano arriba, sin una sola, a media vuelta, y salte tu duro. Danza tu duro, la mano arriba, sin una sola, a media vuelta, y salte tu duro. hoy si se ha moleno en la venta a danzar Kuduro hoy las manos arriba, cintura sola, la media vuelta danza Kuduro, no te canses ahora que tu solo empieza a vuelar a cabeza danza Kuduro, las manos arriba, cintura sola la media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora que tu solo empieza, mueve la cabeza danza Kuduro, para esa fiomba locura que tu vayas de un lado, que no fica parado que no te me sea Kuduro, danza fiomba locura